Buen día, yo estoy acá tirada en la cama para variar mientras mi hombre trabaja Ya en un ratito me tengo que ir igual porque tengo cosas que hacer y tengo que activar con la vida porque ya que ayer no pude, hoy tiene que suceder Pasé por casa a buscar la malla esta que le había regalado a Nacho, que había quedado ahí y me traje una malla de él para cambiarla porque esta le había quedado medio chica así que estoy volviendo a las fábricas de mallas Bueno gente, salió bien pero casi sale mal porque entré y me fui a buscar donde estaban todas las mallas y no había el talle que yo necesitaba en el color que yo lo había comprado y casi que no había ninguna en ese talle había encontrado solo una verde o una negra, que negra ya tiene la verde no me convencía le voy a preguntar a la vendedora que estaba ahí guardando y persiguiendo las cosas y me dice no, es lo que está ahí colgado es tipo, re triste, le escribí a Nacho, le dije, estoy re triste, no encuentro la misma, que se yo, la 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 y cuando llego a la caja, triste, con la peor de las ondas, con la malla verde le pregunto a la chica de la caja, le digo, sabes que ahí no había colgada y la chica me dijo que no había, pero de casualidad habrá porque yo me acuerdo que la de la caja era la más buena onda habrá, cuestión que mandó un whatsapp a la fábrica consultó le dijeron que había y lo logré me trajeron, la bordó, que la había comprado, medio violeta así que estoy muy contenta porque me gustaba mucho esa guila verde no me convencía bueno, de repente aparecí en el Alcorta porque me vine a comprar ropita a este lugar que se llama Guzmán que yo lo amo con todo mi corazón porque les explico había visto una prenda online yo siempre compré online nunca había venido al local siempre compré online y había visto una prenda que me encantaba pero dije, esta prenda le puedo errar al talle a ver, quizás no me queda nada, me la quería ir a probar que era un mono divino que al final no me compré porque ahora les voy a explicar me terminé comprando otras cosas me compré una malla que ahora cuando llego a mi casa se las muestro y una musculosa que tengo la misma en otro color que la amo y estaba en negro y dije, la necesito en negro posta, si no conocen la marca se las re recomiendo porque tienen cosas divinas yo tengo toda mi ropa de Guzmán o de Sagra básicamente amo bueno, cuestión el mono que había visto que era un mono divino estaba en mi talle me probé dos talles el L y el XL el L estaba en el negro que es el color que yo quería pero me entraba me quedaba bien pero el XL me quedaba más cómodo en la parte de la panza que es donde yo más ancho tengo digamos así que me probé el XL que estaba en un camel que no me gustaba mucho y me piqué y está online así que me dieron un código de descuento y ahora voy a hacer la compra online de ese mono que yo sé más o menos el talle bueno, más o menos no ya sé el talle así que nada hay un olor tan rico que va con todas las perfumerías me encanta bueno, llegué almorcé ahora en un ratito les muestro lo que me compré pero acá estoy mirando la previa al partido con la gorda en un ratito me voy a ir a buscar a mi novio para ir a ver obviamente a lo de mentira el partido bueno, obviamente va, obviamente no pero me quedé dormida en el sillón ustedes pueden creerlo yo no puedo ir más al sillón después de comer o sea, definitivamente no puedo ir porque me quedo dormida o sea, no da señora no da que eso sí que tengo en la cámara así que nada ahora estoy yendo a buscar a Nacho para ir a ver el partido que estaba terminando de trabajar y de ahí nos vamos no llegué a mostrarles lo que me compré pero ahora si tengo un tiempito antes del partido se los muestro y si no a la vuelta bueno, acá estoy esperando a mi novio que todavía no terminó una reunión y les muestro esta es la malla que me compré que es divina es como crema y se ve medio azul por el reflejo del vidrio del auto y tiene estas tiras bordeaux con un microtool acá la verdad que me re gustó está muy linda esta es talle XL y después me compré esta musculosita que no se aprecia pero bueno es una musculosa cruzada en realidad con este escote es muy linda yo ya la tengo en otro color y me encanta es súper cómoda así que nada y ya compré el mono online ahora sí a ver el partido bueno Meri mi amiga me está obligando a ir a la quinta a festejar loco así que vamos a ir con la banda Renatusti yo Agustina y a Nacho lo dejo en su casa porque rindo en el final mañana yo iría estudiar Olé, olé, olé cada día te quiero más ooooh a ti ooooh 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 conmigo ooooh 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 veni, veni canta conmigo que un amigo vas a encontrar que el vino bueno que el vino bueno que el vino de sí que toda la vuelta va a buscar veni, veni vamos a pasar muchachos ahora no volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial quiero ser campeón mundial yo quiero que el vino el cielo no podremos ver con un hielo y con la sosa adentro lo adentro lo adentro lo adentro vamos a ir bueno, venimos ahora a la casa de mi amiga Miri a tomar un beso de agua y a hacer pis que ya vive a las unas cuadras de la quinta y ya nos volvemos pa casa acá ya estábamos cenando que pedimos sushi para festejar y terminar el día de la mejor manera por Dios que di ayer ayer les mostré mi rutina que tengo en la casa de mi novio y hoy les voy a mostrar mi rutina de noche que la voy acá en mi casa todos los días o la mayoría porque a la noche me agarra bastante vaga pero trato de hacerla todos los días a la mañana la hago siempre a la noche venía constante pero la verdad es que estuve muchos meses con la facultad y el cansancio no sé me acostaba a las 3, 4 de la mañana y no decía nada sinceramente pero bueno ahora que ya estoy de vacaciones la estoy haciendo y es tan simple como lo que les voy a mostrar ahora ya ven a ver la cara con el gel de dada y ahora simplemente lo que hago es aplicar una crema de ácido acelaico que me la recetó la dermatóloga se me está terminando así que debería sacar un turno para que me dé otra receta y nada eso es todo lo que hago realmente a veces me pongo contorno de ojos pero no la mayoría de las noches y también ahora una vez por semana por el verano uso otra crema recetada por la dermatóloga que es que tiene tretinoína hidrosam se llama esa una vez por semana y el resto de las noches esta muy sencillo bueno y ahora antes de irnos a dormir vamos a ir con la última caja no última no perdón con la anteúltima caja estoy acomodando esto con la alta última caja del calendario de adviento que es esta que es la once siento que hay lápices acá un lápiz pero no sé no sabía que a dos tenía lápices llegué a hacer un lápiz de cera para pegar atrás ah brochitas bueno me sirve las brochitas nunca vienen mal esta está muy linda muy del estilo de a dos porque es bien para compactar color y saturar color me viene bien sinceramente me viene bien nunca había probado las brochas de a dos no me está enfocando ahí está así que nada me viene muy bien y acá habrá otra brocha no creo ¿no? que habrá acá mañana lo descubriremos bueno y ahora sí me voy a ver el último bloque de Gran Hermano y a dormir así que las veo mañana en el próximo video acuérdense si les están copando los vlogs más dejadme un comentario que me ayuda un montón para el algoritmo a los últimos no los está yendo también sé que a veces sé que no a todos les va a ir bien porque obviamente mis días a veces son más interesantes a veces son un embole obviamente como la vida de una persona normal no siempre tengo cosas interesantes para hacer pero bueno realmente si les copa el contenido aunque no les copen todo si les copan la mayoría me ayudan un montón dejándome un comentario likeando el video compartiéndolo ni hablar pero bueno tampoco les voy a presionar a tanto pero un comentarito un comentarito no les cuesta nada y a mí me sirve muchísimo así que nada gracias las veo mañana y dejame un comentario